Buenos días, buenos días, ¿qué tal, señoras y señores? Soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. Vamos inmediatamente con las informaciones que nos ocupan esta mañana. Varias noticias, vamos a comentar varias de las noticias que están corriendo esta mañana. Una triste noticia, ayer hablábamos del despido de una cantidad considerable de empleados de parte de Metro Pavia o Pavia Health System. Está despidiendo más empleados, esta vez en los hospitales de Ponce, en el Dr. Pila y en el hospital Pavia de Yauco. Lamentablemente, Metro Pavia está despidiendo más empleados. A principios de este mes había trascendido, como ustedes recordarán, que el conglomerado médico había llevado a Cesantías en su hospital en Santurce. Había despedido personas allá. Y este conglomerado hospitalario, que se llama su nombre corporativo, el nombre corporativo es Metro Pavia Health System, continúa despidiendo empleados precisamente a través de sus instituciones alrededor de la isla. Esta vez le tocó el turno, lamentablemente lo decimos con mucha tristeza, con mucho pesar, a Yauco y a Ponce, sus dos respectivos hospitales, el Dr. Pila y el Metro Pavia de Yauco. Los despidos salieron a la luz a principios de este mes, como ustedes recordarán. Cuando los empleados del hospital Pavia, localizado en Santurce, en aquel entonces, habían anunciado que recibieron cartas de terminación de empleo, pero el periódico Nuevo Día, que le ha estado dando seguimiento a este caso, supo que empleados de otros hospitales, entiéndase Ponce y Yauco, también están recibiendo o ya recibieron sus cartas de Cesantía. Tales despidos se habrían producido la semana pasada, en el caso de Yauco y Dr. Pila en Ponce. Pese a las múltiples solicitudes de entrevistas del periódico, ningún ejecutivo ha dicho, ni esta boca es mía, nadie ha dicho nada de parte de Metro Pavia, ni han estado disponibles para ofrecer información que lleve a este despido de empleados. El Nuevo Día preguntó al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos si estaban al tanto del proceso de los despidos de los pavilla. Los despidos funcionarios de la agencia indicaron no tener información y refirieron la petición del periódico El Nuevo Día al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. No sé por qué el Departamento de Desarrollo Económico, aquí quien trabaja o quien debe trabajar y estar al tanto de los despidos es el Departamento del Trabajo, no el Departamento de Desarrollo Económico. El Departamento de Desarrollo Económico contactó a la empresa para poner a disposición sus servicios de ayuda a empleados cesanteados, pero la agencia de Metro Pavia o la gerencia reclamó confidencialidad. Esto está ocurriendo mucho hoy en día, confidencialidad. Las empresas privadas que ofrecen un servicio público, como lo es en el caso del servicio médico, son empresas privadas dando un servicio a una población, al público, y esto de la confidencialidad en los procesos de despidos le incumbe al Departamento del Trabajo. Está bien que ellos no quieran soltar prenda, pero tienen que dar parte al Departamento del Trabajo, que es finalmente el que va a trabajar el caso en relación a los despidos, porque estos empleados van a cotizar para el seguro por desempleo en algún momento, y es el Departamento del Trabajo precisamente la que debe estar al tanto. Brenda Vázquez del Departamento de Desarrollo Económico dijo que contactó y puso en disposición a Desarrollo Económico a la empresa. Metro Pavia es presidido por Karen Artau Feliciano, quien recientemente nombró al exsecretario de Hacienda Francisco Párez Alicea como principal oficial financiero. ¿Se acuerdan de este conglomerado? Paquito Alicea, Párez Alicea, está al frente como oficial financiero principal. En la carta enviada a los empleados de Metro Pavia en Santurce a principios de este mes, el administrador del hospital Humberto Pérez Pola hizo referencia a la situación financiera de la institución, sin embargo, la misiva o la carta que recibieron los trabajadores de Ponce la semana pasada, por ejemplo, y firmada por el director ejecutivo José Torres Delgado, se menciona una supuesta organización o reorganización de las operaciones de la institución. O sea, los que recibieron la carta en San Juan dicen una cosa, o sea, que fue por unas razones y por la situación económica y en el caso de Ponce, por ejemplo, José Torres Delgado dice que se trata de una reorganización de las operaciones de la institución. Entre los empleados afectados en el hospital Pavia o Metropolitano Doctor Pila de Ponce, que lleva el nombre Hospital Metropolitano Doctor Pila, pero que es de Pavia Health System, hubo personal administrativo y de enfermería, o sea, que votaron enfermeras y hospital y personal administrativo de la institución. Hasta ahora se desconoce la cantidad total de empleados afectados por estas cesantías. Señoras y señores, estamos hablando de una situación muy embarazosa, hay una incertidumbre que no se sabe ni la hora que es. Hasta ahora se desconoce la cantidad total de empleados afectados. Fuentes del periódico el nuevo día aseguran que los despidos son parte de un plan abarcador que podría tocar todas las operaciones del conglomerado de hospitales y contempla el posible despido de cientos de trabajadores. Esto es muy preocupante, triste. Bueno, señoras y señores, estamos 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 viendo, estamos viendo una situación muy lamentable en esta noticia que nos preocupa sobremanera, nos preocupa sobremanera esta situación porque definitivamente son muchas las personas que se están viendo afectadas. Podrían ser cientos de personas. Metropavía, propiedad de la familia Artao, es el principal grupo hospitalario en Puerto Rico, ya que cuenta con 13 instalaciones médicas localizadas alrededor de toda la isla. Cuando yo observaba, en mi opinión muy personal, cuando yo observaba a Pavía comprando hospitales a diestra y siniestra, yo me preguntaba, ¿esta gente no estarán abarcando más de lo que pueden administrar? Yo pensaba, porque veía, compraron el Pavía de Yauco, compraron el hospital, primero compraron el Dr. Pila, después compraron el Pavía que era el Metropolitano de Yauco y por ahí para abajo siguieron comprando, adquiriendo instituciones hospitalarias sin freno y uno se pregunta por cómo, por qué. O sea, hay solidez, hay garantía económica y ahora estamos viendo. Muchos de estos hospitales están teniendo problemas con la facturación a los planes médicos. Ya ustedes saben que el centro médico está colapsando porque los planes médicos tienen una deuda multimillonaria con ellos. Los hospitales privados también están pasando por lo mismo. A finales del 2023 el grupo añadió a su portafolio el antiguo hospital Lima San Pablo de Caguas que fue una de las últimas adquisiciones. Ahora se conoce como Hospital Pavía de Caguas. La adquisición se produjo en el contexto del proceso de bancarrota del que fuera el segundo grupo hospitalario más grande de Puerto Rico. Bajo el anonimato, empleados consultados por el periódico Nuevo Día cuestionaron la transacción de 21 millones de dólares. Jugó en contra, esta transacción jugó en contra de la estabilidad financiera del hospital. Ellos, Pavía, dicen que el censo de pacientes está bajo, expresó la ley sindical de Cid López en una entrevista reciente al periódico Nuevo Día. Estamos esperando que nos enseñen los libros para verificar, pero ellos compraron y Macaguas. ¿Cómo entras a comprar un hospital sin estar bien financieramente en otros hospitales? Así que tiene entonces López, representante de United Autoworker, sindicato que representa a los empleados del Hospital Metro Pavía en Atorrey. Y es lo mismo que les estoy diciendo, como que ellos se mandaron, como decimos en el campo, se mandaron comprando hospitales a diestra y siniestra hospitales en bancarrota. Ellos comprando, comprando, comprando. Compraron Ponce, compraron Caguas, compraron Yauco, compraron medio mundo. Y ahora estamos viendo esta situación tan triste y tan lamentable. El supuesto plan de despidos de Metro Pavía se produce en momentos en que dos instituciones hospitalarias se han acogido a la bancarrota. Ustedes lo saben, el San Jorge Children's Hospital y el IMA San Pablo se fueron a la bancarrota. Y una tercera institución, el Hospital del Maestro, ha ponderado ese remedio extraordinario para lidiar con su falta de liquidez económica, su situación económica bastante crítica, la que están teniendo los hospitales en el día, en estos tiempos en que estamos viviendo, señoras y señores. Muy, muy lamentable. Esperemos que esto, que el agua no llegue, que la sangre no llegue al río y que se pueda resolver la situación lo antes posible para, de esta manera, lidiar y salir adelante y evitar que se despida tanta gente, que se sigan despidiendo profesionales. Entonces estamos teniendo la situación de que se nos están yendo los profesionales de la salud, por un lado. Y por otro lado, estamos viendo los hospitales insolventes, sin chavos, con problemas económicos, con falta de pago de los planes médicos y diferentes razones, mala administración o no sé qué, o tratar de abarcar más de lo que pueden. Y esto es lo que está pasando. Por otro lado, el tema de la calor en los salones de clase del sistema público de enseñanza, ha abierto el departamento de educación a medidas ecoamigables inmediatas para lidiar con el calor en los salones de clase. Así dice ese titular. Nos parece interesante ese titular. Está una compañía cobrando dos millones de dólares para evaluar la posibilidad de instalar sistemas de aire acondicionado a cada uno de los salones de clase. Y nos preguntábamos la semana pasada por qué pagarle dos millones a una persona, a una compañía. Si eso tú, con una calculadora, dice tengo 800 escuelas, son tantos salones, necesito tantas unidades de aire acondicionado, contratar a una compañía que se gane dos millones de dólares y pico para entonces evaluar si se puede o no se puede instalar aire acondicionado. Bueno, no sabemos a qué se debe. El tiempo de calor llegó antes de los planes concretos en las escuelas y es que estamos en abril ya. Estamos en abril, pero en maravilla. Ya estábamos sintiendo oleadas de calor. Un día refrescaba, otro día hacía calor. Por lo que los científicos han estado planteando medidas sencillas que pueden adelantarse como pintar los techos de los planteles color blanco. Ante ello, el Departamento de Educación mostró apertura y abrió un diálogo con los científicos para ver qué se puede hacer con el calor en los salones de clase. Hace unos días, el Departamento de Educación reveló su enfoque en implementar la implementación de medidas ecoamigables y sostenibles para enfrentar las altas temperaturas en las escuelas luego de una consulta con expertos que inició en abril. Parece que estos son los expertos que están consultando y que cobran dos millones de dólares estos expertos. En una entrevista con el periódico Metro, en este caso estamos leyendo esto del Metro, el mes pasado el exdirector de la Agencia Federal de Protección Ambiental EPA, Carl Sordenberg, que nos parece que ha sido el mejor director de EPA que ha pasado por esa agencia, propuso alternativas como la pintura de techos blancos, la siembra de árboles y aislantes térmicos. El ingeniero planteó que estas propuestas son más ecoamigables y sostenibles que solo instalar aires acondicionados y abanicos. Así, la situación, señoras y señores, con esto de la calor, o el calor, como usted quiera llamar, calor, la o el, como usted le quiera llamar, como quiera es triste y difícil estar X cantidad de horas en un salón de clases recibiendo todo ese calor que definitivamente nos afecta tanto en nuestro diario vivir. Imagínese estos estudiantes, 25, 30 estudiantes dentro de un salón de clases. ¿Cuánto puede medir un salón de clases? Pregúntese usted, ¿cuánto mide un salón de clases? ¿20 por 20? ¿30 por 30? ¿Cuánto mide un salón de clases? Esa es la pregunta que nos debemos hacer, definitivamente. Entonces, esos 30 estudiantes están 52 minutos en cada uno de los salones, en cada una de las clases de las materias, y están atravesando por estas situaciones de calor insostenibles, inaguantables, que nos están afectando en estos días, lamentablemente. Vamos a ver qué pasa con esto de las posibilidades ecoamigables que le están proponiendo científicos al Departamento de Educación. La pregunta que nos hacemos, ¿los techos de los salones no son blancos? ¿O están pintados de otro color? Definitivamente hay que hacerse esa pregunta, definitivamente. En otras noticias que nos ocupan hoy, causa para arresto contra un hombre, tras alegado patrón de maltrato, actos lascivos y agresión sexual contra una menor. Oiga, continúan los casos reportándose en nuestro país. Estos son los casos que salen en los medios de comunicación y que son denunciados públicamente. ¿Cuántos casos están ocurriendo allá dentro del núcleo familiar, dentro del grupo, dentro de estas cuatro paredes que no están siendo denunciados en nuestro país? El imputado, que fue identificado como César Sánchez, de 37 años, vecino de San Juan, fue ingresado en prisión, tras no poder, obviamente, prestar la fianza de 600 mil dólares que le propuso o lo impuso el Tribunal de San Juan. El juez, o en este caso la jueza del Tribunal de Primera Instancia, Rebeca Vera Ríos, determinó causa para arresto contra este hombre, a quien se le imputa haber incurrido en un patrón de maltrato, actos lascivos y agresión sexual contra esta menor. Entre los años del 2014 al 2022. 2014, 2015 y 22. En la vista de regla 6, de causa para arresto, Vera Ríos examinó la prueba que le presentó la fiscal Zuleika Colón contra César Sánchez, de 37 años, vecino de San Juan, y le impuso, como les dije, una fianza de 600 mil dólares. Ya está tras las rejas este malandrín, abusador. Mira, este, hello, esto es repudiable. Estemos viendo estos casos en Puerto Rico con tanta frecuencia, lamentablemente. Es así. En condición grave, peatón atropellado en Aguada, Pedro Pérez Ruiz. Don Pedro Pérez Ruiz, de 59 años, cruzó de forma súbita la carretera. O sea, hay que tener mucho cuidado. Tantas campañas que se llevan a cabo de orientación a los peatones. Y seguimos viendo casos de peatones arrollados mortalmente o fatalmente. Quedan gravemente heridos o mueren, lamentablemente, en el peor de los casos. Este peatón fue atropellado esta mañana en la carretera 417, frente a la escuela Juan Lino Santiago. Esto es en Guanábanos, en Aguada, informó a la oficina de prensa de la policía. Según la información de la policía, don Pedro Pérez, como les dije, de 58 años, residente allí mismo, en Aguada, cruzó de forma súbita la carretera y fue impactado por un Nissan Sentra del 2001, que era conducido por Ángel Acevedo Pérez, de 31 años. Pérez Ruiz fue atendido por paramédicos en el lugar y quedó recluido en condición de cuidado en el centro médico. Está en Río Piedras, grave, malito. El agente Israel Hernández, bajo la supervisión de Emilio Acevedo, el agente Argento, Emilio Acevedo, ambos adscritos a Patrullas de Carreteras de Aguadilla, junto a la fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación de este caso, el más reciente caso, lamentable, de accidente fatal que involucra a un peatón en nuestro Puerto Rico. Muy lamentable que tengamos que estar viendo este tipo de noticias. Vamos con la próxima nota, inmediatamente, señoras y señores. La próxima nota nos dice, por aquí, están buscando otra menor, otra menor desaparecida, menor reportada desaparecida. Se trata de que agentes de la Oficina de Coordinación e Investigación de Personas Desaparecidas, conocida por sus siglas como el SAIC, S-A-I-C, diseminaron la requisitoria de una menor que fue reportada desaparecida el 13 de abril y fue vista por última vez en su hogar, en la urbanización Villas de Río Grande, en ese mismo municipio, Río Grande. Se trata de Génesis Angelis Collazo Rivera, de 16 años, es solicitada por su señora madre, doña Marta Samo Martínez. La menor fue descrita como de cinco pies, con dos pulgadas de estatura, una a 145 libras de peso, blanquita, ojo color marrón, cabello color castaño. Collazo Rivera cuenta con una cicatriz en el antebrazo derecho, al momento de la desaparición, se desconoce su vestimenta, aunque según las autoridades, habría preparado un bulto de ropa antes de marcharse y no volver a su hogar. Su señora madre está desesperada, doña Marta, está desesperada, buscando a su hija y pidiendo a las autoridades que la ayuden, según el periódico Es Noticia, en su edición digital. Por otro lado, señoras y señores, es una noticia, otra noticia que tenemos por aquí, el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones aterrizó en viviendas con mejor salario que el que tenía en la judicatura. Así es esto, así es esto, se reparten, se reparten los salarios aquí en todo el mundo ganándose un montón de chavos. El expresidente de la Comisión gana más en el departamento de la vivienda, tiene un puestito ahí en vivienda con un mejor salario que se ganaba como juez. Hasta usted se iría, ¿no? Tres meses después de que se venciera el nombramiento judicial de Francisco Rosado Colomer como secretario de... Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y de que el Senado rechazara darle un ascenso en el Tribunal de Apelaciones, él dijo, ah bueno, si no me dan un ascenso, me voy para vivienda. El expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones fue contratado en un puesto de confianza, otro puesto de confianza más, en el departamento de la vivienda con un salario mayor al que tenía cuando era juez. Y un juez se gana ciento cincuenta, ciento setenta y cinco mil dólares. Imagínese el salario de él. Entonces el departamento informó a Noticel, que es de donde estamos sacando la noticia, que Rosado Colomer ocupa un puesto de secretario auxiliar del programa de CDBGDR desde el primero de febrero. Ya están izando desde el primero de febrero. Se gana doce mil dólares mensuales. Doce mil dólares mensuales se gana Colomer, Rosado Colomer. ¿Cuánto se ganaba como juez? Mucho menos que eso. Y menos trabajo, menos tensión, menos estrés. Está allí como, déjame ver cuál fue la posición que le dieron. Empleado de confianza, él es este, Rosado Colomer, Comisión Estatal. Entonces está como empleado de confianza del secretario auxiliar del programa CDBGDR, que ahí están los miles de millones de dólares que hay para mejoras de vivienda. Ahí hay miles de millones de dólares y Rosado Colomer se está llevando para su casita mensuales doce mil veintinueve dólares. Doce mil veintinueve dólares. La posición está dentro del servicio de confianza de la agencia y según la descripción oficial del puesto, es de confianza para el secretario o subsecretario en lo relacionado al programa de subvención en bloque, que es lo que significa CDBG, subvención en bloque para el desarrollo comunitario para la recuperación ante desastres, que es lo que significa todas esas siglas, CDBGDR. Eso es federal, ahí está el hombre bien puesto desde el primero de febrero. ¿Cuánto se ha ganado ya? Estamos ya en abril. El hombre está ahí tranquilito, sin mucho estrés, ganándose un, como decimos en el campo, un zafacón de dinero. Un zafacón de dinero, señoras y señores, está llenándose los bolsillos doce mil y pico de dólares mensuales y usted se pregunta otra posición de confianza en nuestro Puerto Rico. Lo decimos de esta manera, así, broma, pero nos preocupa, nos preocupa porque esto está manga por hombro, como decía mi abuelo. Señoras y señores, agradeciendo como siempre el que estén con nosotros. Estas son tus noticias hoy, soy Junior Muñiz. Gracias por estar con nosotros ya en la próxima ocasión. Volveremos de día, por la mañana, por la tarde, por la noche, en cualquier momento rompemos con las noticias que están rompiendo, vamos a, valga la redundancia, a través de todas las redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Gracias a los queridísimos patrocinadores de oro. Restaurante de leite, aquí se come bien. Pide tus más exquisitos cortes de carne como lo quieras con tu bebida favorita. Ciancy Profesional Plaza Barinas, Yauco, 987-8088. El mejor servicio distingue a Café Bakery and Coffee Shop en Yauco. Efectos de colmado, pan caliente, almuerzos. Visita nuestro Coffee Shop, Loto y Pega 3. Café Bakery, 25 de julio, número 8, Yauco. Dale cariño a tu carro en M&M Auto Service. Inspección Marvete, Gomas, mantenimiento. M&M Auto Service, calle Comercio Final, Yauco, 267-3136. Para pasarla bien con amigos y familiares, Bar Deportivo El Desdío, detrás del estadio Mario Ñato Ramírez en Yauco. Teléfono, 939-282-9100. El Auto Part número 1 en Yauco es Gemelos Auto Part, piezas americanas, japonesas y coreanas. Sector 4 Calles, 913-0000. La Haas también tiene su desvío para pasarla bien con amistades. Picaderas, cervezas, música, ambiente familiar, 827-8422. Carretera 116 frente a Ecomax. Restaurante Stresor of the Sea, Playa Santa Guánica y Jolludas Cabo Rojo, 939-865-1697. Laboratorio Clínico Susúa, tu laboratorio familiar. Pruebas clínicas, bacteriológicas, visitas al hogar. Aceptamos planes médicos. Estamos en carretera 368, Susúa, Altayauco, 856-5211. Aceptamos planes öffentlichios, Jolludas Packer, 150 Sou welt ubicät, en情 нельзя paying y j 1992, eso durante visión, es incluyente, en guitars. sea, vamos a hacer ayer, as i gitu es y ͡ Baltas